de las investigaciones de homicidios ocurridos en Tehuacán y Santiago Miaguatlán. Con motivo de hechos violentos ocurridos en la zona de Tehuacán y Santiago Miaguatlán este mes de enero de 2023, la Fiscalía General del Estado implementó acciones de investigación. Con la solicitud y obtención de mandamientos judiciales, la Fiscalía cateó 18 inmuebles, aseguró 12 de ellos. Detuvo a nueve personas y aseguró un vehículo, 299 dosis de cristal, una escopeta y 30 cartuchos útiles. Los inmuebles cateados en el municipio de Tehuacán se ubican en las colonias Constituyentes Tercera Sección, San Antonio Viveros, Francisco Sarabia, Nicolás Bravo Tercera Sección y San Nicolás de Titzintla. En el municipio de Santiago Miaguatlán se ubican en las juntas auxiliar de San José Montechiquito y San Isidro Vistermosa. Durante las diligencias de cateo, la Fiscalía aseguró 299 dosis de cristal, una escopeta, 30 cartuchos útiles, un vehículo, navajas y cuchillos. En las acciones también se logró la detención de nueve personas, quienes ya fueron vinculadas a proceso por delitos contra la salud y resistencia de particulares. Además, la Fiscaría investiga su posible participación en otros hechos delictivos de alto impacto en la zona de Tehuacán.